... Explosión cerca de una comisaría en la ciudad kurda de Diyarbakir en el sureste de Turquía. Según medios locales podría haber cuatro heridos. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado numerosos agentes de policía y ambulancias. La explosión ha tenido lugar mientras se reparaba un tanque de las fuerzas especiales, afirman medios turcos. Por el momento no se han confirmado las causas de lo ocurrido. ¡Gracias!